El Puma Carranza, no se nos escapa el Puma, dije no se nos escapa el zorro, pero el Puma es el que ahora está con un poco de roche. El Puma, un crema de corazón, un líder indiscutible de universitario de deportes. Ha grabado un comercial donde, oh, oh, él viva y aplaude un gol de la alianza. Así que muchos de sus fans y muchos de los seguidores de universitario están totalmente molestos con él. Un símbolo, crema, un ídolo de la U, un maestro, crema, repito, crema. La mitad del Perú reconoce a José Carranza como el Puma de la U. Lloramos en su despedida, con su energía, su garra, uno que otro gol. Entonces lo que nadie entiende es que este símbolo vivo de universitario sea la estrella de un comercial de TV, celebrando un gol de la Alianza Lima. Su eterno rival en el clásico de clásicos. Miren, miren. Jairo le pasa la pelota a Quintero, Quintero le pasa a Fernández, Fernández patea. ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Dios mío, a nosotras que poco o nada nos importa el fútbol, nos da igual el dichoso comercial. Pero los seguidores del Puma, los que son cremas de corazón, deben estar al borde del colapso. No entiendo, te juro que no entiendo. Hija, ¿y por qué el Puma aceptó algo así? Ni idea, pero la gente de Alianza debe estar celebrando. Digo, ¿no? Sí, vamos a esperar a ver qué cosa dicen los hinchas después de ver ese comercial en la televisión, porque ese ha sido como una especie de detrás de cámaras. A ver si va a bailar como estaba bailando ahí, si es que los hinchas no se lo van a reclamar, porque la gente es muy celosa con esto. Y a ver si sigue bailando después de esto. Así que haciéndole vivas a un gol de la Alianza. Claro, ¿quién es el director? Nada menos que... Damián Ode.